20 años del inicio de las audiencias testimoniales en el juicio por la verdad. La Universidad Nacional de Mar del Plata, el Colegio de Abogados, organismos de derechos humanos, junto con el apoyo de más de 50 organizaciones, fueron impulsores de esta instancia, que abrió un camino por la memoria, la verdad y la justicia. Gracias por ver el video.